Francia Márquez resignada a derrota del petrismo agachó cabeza a resultados electorales la vicepresidenta reconoció los resultados en las regiones en los que el oficialismo perdió en su gran mayoría agregó que trabajará con los vencedores a través de su cuenta de twitter la vicepresidenta y ministra de la igualdad Francia Márquez se pronunció sobre los resultados de las elecciones regionales en el país como vicepresidenta de colombia felicito a quienes fueron electos y a todas y todos los que participaron en esta contienda electoral dijo la alta funcionaria también la vicepresidenta aseguró que está dispuesta a trabajar de la mano de los nuevos líderes de las regiones del país expreso mi disposición para trabajar con todas y todos en favor de la paz la justicia social y la garantía de derechos para todos los colombianos y colombianas avanza la democracia concluyó Márquez